Muy buenas a todos, hoy vamos a parar un nuevo juego de Android de Walking Dead, Road to Survive. Bueno, como vemos está cargando. Vale, sin ir aquí viclando si me iba apuntando extremidades, tal, vale. Básicamente está cargando y nos ponemos por aquí cuatro chorradas. Bien, vamos a ver si apura. Bueno, como vemos tiene que hacerse una pequeña actualización, así que vamos a esperar un poquito. Bien, ahí acaba de cargar, está comenzando el gobernador, tiene sed de venganza. Lo que dice que los caminantes se han roto la verja y están causando problemas, vale. Bien, primero nos desharemos de ellos, después nos encargaremos del gobernador y los sur. Bien, vamos a Tiarric y a Hershey. Dispare. Disparamos, vale. Seleccionamos el que queremos disparar y marcamos. Vale. Realizar ataque y sufrir daño, proporciona puntos de peado, adrenalina, peado. Esto cargará el poder de tu personaje y la carga de adrenalina. Vale. Carga. Se emociona todo. Vale. Bien, estamos utilizando todos sus recursos. Aquí liquidamos primero. Bien, siguiente. Grupo de armas de fuego a distancia. Grupo de armas ofensivas. Bus, 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 ofensivas, primeramente. Acabemos con ellos cuanto antes. Vigilar las espaldas. El siguiente. Tributo de tu mano es fuerte. Vale. Rick está lento. Ataca el personaje fuerte. Vale. Siendo este, le quiere indicar el iconito. Y atacamos con Rick. Vale. Llega un confesivo. Vale. Eso es. Después tenemos que dar el otro. Y ya lo tenemos fuera. Perfecto. Vale. Todavía no se ha terminado. El gobernante está en el tanque. Vale. A por ellos ahora. Bien. Lo tengo. Está desarmada. Y se escapa aquí. Vale. Ahí va a pegarle un tío a la flechinha. Vale. Y cargando. Vale. Diez meses antes. Casi antes del asalto a la prisión. Tres amigos llegan al pequeño pueblo de Woodfield. Que ahora aquí. Vale. Veis. En este pueblo vamos a entrar. Ya sabes la seguridad. Bien. Prefiero a que te cariñes con la gente. Comienza a estar alto. Vanos arriba. Estáis muertos. Mierda. No sabía. Calma. Soy Carre. Tres Tarius. Vale. Y cargando. Vamos a ver. Bueno. También tenemos aquí la opción de omitir. Directamente. Y pasaríamos ya a jugar. También. Vale. Seguimos. Vale. Y lo primero que espero aquí. Escribamos nuestro nombre de personaje. Vamos allá. Confirmamos. Vale. Llevamos mucho tiempo caminando. Tal vez podríamos ayudarnos mutuamente. Bien. Son solo tres. ¿Ves alguien más? Vale. Van por Gabi. Esperaré. Y bien. Esto es. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. De acuerdo. Vale. Vamos a conocer aquí nuestra ciudad. Bueno. Esta ciudad. Lo que se puede llamar así. Vale. Necesitamos materiales para más casas. Tocamos una parcela vacía para construir. Tocamos. Y vamos a crear un puesto de salida. Bien. Vamos a tocar y saltamos. Bien. Vale. Normalmente omitir la espera. Cuestra monedas. Esta vez es gratis. Bien. Vamos a mejorar la casa. Bien. Es un almacén de materiales. Vale. Bien. Cinco segundos. Y saltamos. Vale. Cogemos aquí madera. Y vamos a ver que vamos a usar una casita. Vale. Bien. Saltamos también. Y ya la tenemos creada. Muy bien. Con esa casa tenemos más espacio para supervivientes. Bien. El generador se ha estropeado. Marque lleva el Shandy y a Michael que los nuevos eligen a una persona para atacar. Vale. Los nuevos. Los pregúntes. Vale. ¿Vale? ¿Qué recompensas? Vale. Abre por uno. Ahí nos dan a Klee. Vale. Cerramos. Hay tres más en la puerta. Bien. Ahí yo conozco a seis tipos. Nos encontramos hace un rato. Nos echaron un cable. Son de fiar. A ver la puerta y dejarles entrar. Bien. Vienen. Y eran un zombi ahí escondido en las maletas. Vale. Gracias a todos los agradecemos. Nos vendría bien un lugar donde quedarnos. Bien. Novedad en el pueblo. Hemos terminado. Completamos. Aceptamos. Y tenemos aquí. Siguiente misión. Aquí podemos ver. Campaña. Bienvenidos a la jaula. Ir. Vamos a ver. Y nos venimos aquí a nuestra primera misión. O sea. Vení siendo una Dungell. Vale. Y seleccionamos a los Kira. Vale. Cambiamos a este. Por ese. Bien. No sé si no. Vale. Ahora se está logrando con Google+. Vamos a esperar un poquillo. Vale. Ya se ha logado. Vamos a ver si podemos poner a otro segundo personaje. Vale. Ahí lo ponemos. Y por el momento solamente podemos poner estos dos. Vale. Y el ataque nos gusta 3 de esta mina. Entonces como siempre tenemos 16. Atributo. Rápido. Es eficaz contra el atributo. Resistente. Vale. No sé si es que se supiera contra este. Pero débil contra el atributo. Vale. Pues nada. Vamos a ir atacando. Vamos a este por ejemplo. Y el ataque. Bueno. Ya se va a sacar. No hace falta ni un bucear prácticamente. En este. Se queda el tiempo aproximarse. Y ya está. Fuera. Y como hemos entrado aquí bastantes cosas. Guarda despejada. Bien. Segunda oleada. Y vamos. Vamos. Vamos a ver que para aquí vienen dos. Podéis viene uno. Pero no. Guarda uno. Fuera. Y ya solo queda esto. Bueno. Se lo han visto. Cali más. Pero bueno. Realmente ya está fuera. Perfecto. La comida como vemos. Hora despejada. Y falta la tercera oleada. Vamos a ver que esta ya viene más. Vamos a decir. Este. En principio vamos a poner a estos. Vale. Me debemos estar aquí. Y vamos a ver. Esta afuera. Y se ha sido hasta aquí. Vale. Ya solamente quedan dos. Se viene de más lejos. Lo cual vamos a dejarlo de último. Se han cargado esto. Y solamente queda esto. Vale. Y ya está. Perfecto. 5 de 5. Victoria. Cursos. Vamos a ver todos los objetos. Vale. Siguiente. Matar esas cosas nunca es fácil. Eran personas. Como mis amigos. Vale. Y mi hermana la cuestión es. No sé qué. No sé cuánto. Vale. Tenemos ahí la fase 2. O podemos regresar. Vale. Fichas disponibles. Tienes fichas sin usar. Dirígete a reclutas. Y recompensas para utilizarlas en personajes y armas. Vale. Conseguir recompensas. Vamos a ver. Abrir 0. Tenemos aquí para abrir por 2. Y abrir por 10. Tenemos 1.250. No nos da. Podemos aquí abrir por 2 en principio. Han dado a Parker y a Lucía. Vale. Lo más básico. Lo llamamos. Armas. Tenemos aquí para 1. Vamos. Bueno. 1.250. Vale. Nos han dado a Ller. Nos han dado a Nibar. Pues nada. Venimos para atrás. Para atrás. Vemos que nos hemos quedado así. Ahí sin economía ya. Bueno. Cerramos esto. Y venimos a Misiones. Tenemos aquí en Logros. Vale. Nos indica 9. Pero no tenemos ninguno completado. Simplemente nos indica que tenemos nuevos para... A ver. Vamos a ver. Deja de entrada. O si va de 2 personajes. Vamos a ver. Ir. Vale. Esto nada. Como vemos no tenemos ya economía. Ya la hemos gastado. Vale. Nada. Estamos ahí en la granja. Bien. Y vemos que... Vamos a ver si podemos aquí mejorar esto. Vale. Vamos a construir aquí un taller. Resultado en 200 de madera. Tenemos más que sobra. Vale. Vamos a crear investigación. Investigación. Vale. Y saltamos. Listo. Saltamos y creamos. Vale. Perfecto. Y hace que le demos encima y saltamos. Tenemos 25 monedas. Estamos bien. Vale. Vamos a ver. Cerradero. Lo cogemos. 84 más de madera. Bueno. Tampoco nos haría mucha falta. Almacén de materiales. Igual también lo podemos mejorar. No sé si... Vale. Sí. Vamos a mejorarlo. 3200 de madera. Para trabajar en este edificio. El nivel de ayuntamiento debe ser el 2. Vamos a ver. Casa. Y el ayuntamiento. Supongo que será el HQ. Vale. Ayuntamiento correcto. Nivel 1. Vamos a ver si saltamos por 1. Vamos. Igual podemos hasta mejorar más. Nos piden 12300. Ya no nos da. Con lo cual venimos. Aquí a la casita esta. Y vamos a mejorar el almacén. Vamos a ver si podemos mejorar también la casa. 3200 ya no nos da. Eso lo vamos dejando ahí. Podemos aquí construir una granja. Venga. Construyeme. Último. Venga. Y aquí que podemos construir. Pues otra granja. Pues opuesto de materiales. Vamos a dejarlo vacío por el momento. Por si nos bloquean nuevas cosas para poder construir. Granja como no teníamos. Bien. Yo creo que simplemente esos 3 que tenemos el ocioso para las granjas. Vemos aquí. Vale. Almacén de comida. Almacén de material. Almacén de comida creo que no tenemos. Tenemos almacén de materiales. Pero de comida no. Correcto. Así que vamos a hacer aquí un almacén de comida. Este de aquí. Pues talleres. Por el momento lo vamos a dejar así. Siguiente. No sé qué. Zona de entrenamiento. Vamos a hacer aquí. Zona de entrenamiento. Perfecto. Clickeamos y vamos a ir a entrenar. Listo. Clickeamos. Entrenar. Entrenar. Bien. Tardán que dice minutos. Vale. Bueno. Se dice que lo saltemos directamente el primer entrenamiento. Y Carol. Tal. Vale. Reclamamos. Siguiente. Bien. Vale. Podemos también mejorarla. Vale. Ya nos gustaría bastante más. Vamos a darle a entrenar. Y entrenar y entrenar. Eso es. Para 15 minutos. Vale. Y vamos a ir aquí. Vamos a ir a otra granja. Correcto. Y para aquí para otra granja. Y esto nos gustaría ya. Taller. Taller no sé si tenemos. Vamos a ver. Sí. Está aquí. Vale. Podemos darle aquí a crear. No sé si. Vale. A nivel 2. A nivel 2. Por el momento lo tenemos bloqueado. Vamos a ir a 21. Pues creamos. Vale. Saltamos. Vimos. Bien. Lo recogemos. Aceptamos. Podemos aquí seguir creando uno por uno. Podemos estar haríamos bastante. Pero bueno. Tenemos 4.850 de comida. 616 de material. Así que bueno. Vamos a ver misiones. No sé si tenemos aquí misión. Podemos reclamar aquí una. Reclamamos. Nos da en valle. Bastante comida. Reclamamos. Con lo cual vamos. El macén de comida. A ver qué mejorarlo. Y nos pide. 3.200 de madera. Y no la tenemos. Con lo cual vamos a tener que mejorar primeramente. Esto de aquí. Vale. Nos pide comida. Vale. Después sí tenemos. Vale. Vamos a saltar. Como lo firmamos. Vamos a mejorar aquí. Otra vez mejoramos. 2.000 más. Vale. Perfecto. Y nos dice que el ayuntamiento debe de ser de nivel 3. Y ahora sí que no nos da la madera ya. Vale. Así que simplemente venimos al mundo. Vamos a ver. Bueno. Lo vemos no lo carga bien. Venimos al pueblo. Misiones. Asaltos. Vamos. Vamos a ver. Vamos a dar aquí a encontrar oponente. Rango. Tal. Es la situación venganza. Podemos probar una vez. A ver qué tal va. Y bueno. Vemos que esto ya está. Vale. Cuando solamente podemos llevar a 2. Pero bueno. Es 1. Marcamos y atacamos y atacamos. En principio. Tiene que caer. Vale. Victoria de un golpe. Perfecto. Retenado. No. Vale. Vale. La reputación por 16. Materiales por 0 y por 0. Simplemente mejoramos la reputación. Es la fácil. Vale. Cerramos. Bien. Y vamos a ver qué más podemos hacer por aquí. Ya ves. Tal. Tal. Misiones. Vale. Nuevo. Proveedor. Infraestructura. De temporada de cosecha. Vale. Podemos ver por ahí fuera los zombies paseándose. Tentando entrar. Y lo que no sé si podremos también más adelante ampliar el sitio. Aquí se va a comprar con dinero real. Vale. Aquí tenemos el autobús taporeando esto. Person por ahí paseándose. Podemos recoger la comida. Vemos ahí. Vale. Pero lo que he visto ahora mismo son maderos. Muchos maderos. El mundo. No sé por qué. No me carga bien. Vale. Pero bueno. No se ve bien el mapa del mundo. Pero vemos el nombre. Con lo cual podemos ya directamente entrar aquí. Venimos a la segunda fase. Vale. Vamos a pasar las conversaciones ahora. Decirle que se vaya al diablo. Confiar en él. Que se vaya al diablo. Vale. Correcto. Eso es. Y vamos a atacar. Bien. Vamos allá con el que tenemos. Venga. Adicionamos. Vale. Pues hay unos pocos de maderos. Bien. Uf. Se nos ha hecho daño. Bueno. Se nos ha hecho daño. Cosquillos nos ha hecho. Vale. Y hemos sacado ahí bastante comida. Y un poquillo más de madero. Vale. Se han oído un personaje nuevo. Jody. Vale. Que atacen al izquierdo total. Más o menos. Tiene siendo igual. Vemos que si tiene ataque. Zashia. Pero. Igualmente. Ya está fuera. Sin problema. Y hay 1400 de materiales. 5 de tal. Vale. Son 3 oleadas. Venimos a por la siguiente. Vale. Le da 3. Venga. Vayan atacando. Uf. No ha matado. Vale. Ha matado. Menos mal. Lo voy a decir yo. Vale. Ahora si ya. Todos fuera. Recojan y todo. Victoria. Vale. Y ahí vemos. Lo que hemos dado. Ahí tenemos todos los materiales. Vale. Siguiente. Y venimos a la fase 3. Por el momento vamos a ir completos. Vamos a atacar. Mientras aguanten. Tiramos para adelante. Con la cien que yo que tengo en sobra. Vale. Pues nada. Vamos a la fase a atacar. Lo que más lo quieran. Mientras él lo vayan cargando. Ya se cargó a la mitad. Vale. Pobre otro ya más lento. Sin problema. Vale. Vamos a otros hiladas otra vez. Bien. Se me va a agradecer. No te lo vayan. Los fuera. Los otros dos en camino. Vale. Todo fuera. Tenemos aquí un icono. Vamos a ver para qué es. Aparece la reparante. Y tal. Vamos a ver. Vale. Y aparecen ya automáticamente. Como está funcionando. Eso viene a la vida en lista. Este también. Vale. Y nos pegaríamos a tener más. Tal vez se aproximan. Pero ya está por aquí. Complicada. Perfecto. Victoria. Bien. Aquí tenemos los recursos. Mil de madera. 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 Podría ser. Vale. No sé qué nos indican ahí. Bueno. Vamos allá. Está atacando. Ha recibido daño. Esto que al botón de objetos de batalla. Usamos esto. Y curaríamos al norte. Pero bueno. Supongo tontería usarlo ahora. Porque prácticamente. No lo han sacado ya. Y nada. Está atacando. Eso es. Perfecto. Ahí lo tenemos. Despoqueada. Bien. Ya dos. Vamos allá. Otra vez. Vamos a los tres. Y bueno. Se viene aguantando bastante. No hay problema. No hay problema ninguno. Me dan dos ya solamente. Con esta ronda ya debería de estar. No sé si bien persistiendo. Vamos a darle aquí a carga. Usa la habilidad. Eso es. Con la despejada. Bien. Y nos queda de último. Tenemos ahí al boss. Vamos a centrarnos en el jefe. Esa es la carga. Bien. Se la han cargado también. Podemos que cada uno tiene habilidad distinta. Ya se lo han cargado. Estos dos secundarios. Ya se le da uno solamente. Ya cae ahora en esta ronda. Perfecto. Victoria 2000 y tal. Vamos a los objetos. Vale. Siguiente. 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 Venga. Vamos a dar aquí a omitir directamente. Debería haber esperado a que tomáramos una decisión todos juntos pero hizo lo correcto. El jefe es un asesino. De ninguna manera vamos a permitir que vuelva a un incursor. Siguiente palabra. Siguiente. Saca la pistola rápidamente y ejecuta con calma a todos los supervivientes. Uno por uno. Que venga con nosotros. Venga. Vale. Pero si no seas estúpido. Vale. Bien sabe que no hay ninguna posibilidad de negociación. Recoger sus cosas y abandonar el grupo. Vale. Pues ahí se puede. Vale. Y nos queda de este mapa la fase 5. Vamos a ver si la damos hecho. Venga. Vamos a atacar. Vemos que son de estos. Agra un palco. Este le pegaría todo. Pero bueno. Vemos que estos ya son un poquillo más duros. Y empiezan a... Tal. Uff. Primero está sufriendo. Es como estamos en la primera oleada. Ahora sí que sería el momento de usar aquí. Curación en este. Vale. Curación en 100. Y seguimos. Bien. Perfecto. Ahora la despejada. Continuamos. Pues que nos aparecen aquí tres enemigos nuevos. Atacando. Uno ya está fuera. Solamente se nos quedan aquí dos. Y tienen ya la habilidad. Lista y dispuesta para usar. Y vamos a guardarlas para el final. Para la última oleada. Vale. Ahí estamos. Horda despejada. Y vamos a usar la que ahora sí. Vale. 3 de 3. Cargillista. Vamos a seleccionar aquí el jefe. Eso. Vamos a poner la habilidad de este. Primeramente. Habilidad de este. Uff. Esto ya. Como vemos. No le hace mucho daño. Eso no es bueno. Vamos a tener que usar la función otra vez en este. Venga. Y que se va a atacar. Vale. Hacen la carga lista ya. Vamos a usarla. Y el jefe ya está. Eso es. El jefe fuerte. Y solamente les queda uno. Ahora ya sí. Este ya está. Perfecto. Vale. Y ya que hemos acabado ya el primer mapa. Bien. Cursos. Varios objetos nos han dado. Un personaje de una estrella. Vale. Fase 5. Despejada. No puedes llevar de todas las recompensas. No tienes espacio. Uff. No es bueno. Es un me gusta. Como vemos. Hay que aumentar el inventario. Parece ser. Vale. Vamos a saltar la conversación. Siguiente. Mejorar almacén. Mejoramos. Ah, vale. Tenemos alto con la almacén de comida. Cortamos. Ahí se va mejorando. Saltamos por uno. Sobra. Y ahora tenemos ahí un huevo más de recursos. Ya. Vamos a ver cuánto nos pedía aquí para mejorar esto. Mejorar. Nos piden 12.000. Esto ya ni de palo. Vamos a ver si le podemos mejorar esto. 4.100. Vale. Esto sí. Cortamos. Cortamos. Y vamos a ver también. Que podemos poner por aquí ahora. Crear. Vale. Investigación. Investigación. Vale. Saltar. Confirmamos. Listo. Saltamos. Investigar. Investigación. Llegar. Saltar. Confirmamos. Listo. Vale. Una línea de enemigos. Sufre 50% de defensa durante dos turnos. Una línea de enemigos. Vale. Lo único que podemos crear por el momento son más de estos. Vale. Saltamos. Zamp. Crear. Venga. Tres minutos. Tres minutos tenemos ahí uno ya creado. Y nada. Vamos a ver. Misiones. Logros. Vamos a ver si tenemos aquí algo. Por el momento no podemos reclamar nada. Misiones diarias. Tal. Vale. Asaltos. Vamos a ver. Monedas. Lo que no tengo muy claro es. Vamos a ver. Tenemos aquí el menú. Vale. Esto es lo que quería yo ver. Vamos aquí a plantilla. Vale. Y vamos a ver. Dos. Tres. 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 Vale. Vamos a ver los que sean de tres estrellas. Vale. Tenemos aquí. Vamos a ver. A Clem. Y tenemos aquí uno de dos. A Garrett. Y a Carol. El resto no sirven para nada. Vale. Pues vamos a coger este. Y vamos a ver si lo vamos a mejorar. Todavía no os he aprendido a subir de nivel y a mejorar a tus personajes para hacerte más fuerte. ¿Quieres ir a la planta de ella ahora y aprender cómo se hace? A ver ahora. Vale. Con equipo. Vale. Seleccionamos a este. 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 Y subimos de nivel. Vale. Y unos con otros mejoramos a este de nivel. Vale. Aceptamos. Y cerramos. Pues nada. Vamos a seleccionar aquí a Clem. Y vamos a ver aquí a mejorar. No. Este no lo quiero mejorar. Ah, vale. Este sería para mejorarlo, para subir de nivel. Vale. Y aceptamos. Nos está explicando ahí cómo se hace para mejorar o subir de nivel. Pues nada. Vamos a ir primeramente por este. Vamos a ver si podemos mejorar. No tenemos los materiales. Como vemos nos faltaría dos zapatitos. Pero sí podemos subirlo de nivel. Vamos a usar ahora. Esto es inútil. Todo es de una estrella. No me interesa para nada. No, Carol sí. Claro sí. Esto es de aquí. Vale. Pues eso. Mejórate. Aceptamos. Y rellena. Vale. Ya le hemos mejorado un poquito. Bueno. Tampoco es que le mejore una gran cosa. Pero bueno. Algo lo ha hecho. Vale. Ya no tenemos más personajes. Vale. Y mejorar. Lo dicho. No tenemos tampoco aquí. Tampoco es igual. Así que cerramos. Por ejemplo. Podemos ver que nos pide para mejorar uno de estos. Y este sí lo podríamos mejorar. Como vemos aquí. Así que vamos a mejorarlo. Aceptamos. Ah, vale. No tenemos suficiente comida. 17.500 nos pide. Vale. Así que piden comida para mejorar los personajes. Vale. Entonces puedo usar nada más por aquí. Vamos a ver. Inventario. Tenemos aquí armas. Equipar. Vamos a ver. Este por ejemplo. Vale. Lo que diría es cambiar el arma. Vale. Vemos aquí. Sin habilidad de arsenal. Ey, tú. No. Quiero que me pongas el arma. No puede equiparlo. Lo tengo aquí. Porque no sé por qué no puede. Vale. Ah, sería para el hostal. Pero puede equipar martillo. Más 10% de críticos. No sé qué hace el arma. Está directamente. Equipado. Este de aquí. No tienes armas de tipo fuerte con las que equipar a este compañero. Vale. Y no tenemos. Vale. Pues tenemos un huevo más. Parece ser. Vamos a meter aquí a Karol entonces. Y en principio va con un cuchillo. Y podemos aquí ponerle. Pues otro martillo más. Vale. Cerramos esto. Y aquí ya no le podemos hacer nada más en principio. Vale. Cerramos. Vamos al equipo. Se puede vender. Vale. Eso sería para mejorar los personajes. Vale. Ingredientes. Es para crear cosas. Y general. Vale. Estamos por cero. Tienda y facciones. Vale. No estamos en ninguna. Podemos buscar. Ver. Y ver miembros o unir. Depende si nos tienen permiso para abrir o no. Ahora mismo no vamos a abrir ninguno. Vamos aquí a reclutar y recompensas. No significa que podemos aquí reclutar uno. No sé en dónde. Pero. Vamos a ver. Entra para aquí. Por aquí tampoco se parece nada. Aquí lo tenemos. Miramos. Y vamos a abrir. Vale. Nos dan ahí una de la inglesa. Vale. Vamos. Es mejor que las armas que tenemos. Así que cerramos. Y venimos aquí a plantilla. Vamos a ver. No. La plantilla no. Inventario. Vamos a ver. Llamas inglesa. Damos aquí a equipar. Y vamos a ver. Podemos coger esto por ejemplo y ponerle aquí la llave inglesa esta. Perfecto. Y cerramos. Bien. Podemos poner aquí a otro que vamos a entrenar. Vamos a ver. Entramiento finalizado. Nos dan otra vez a Carol de dos estrellas. Le vamos. Vale. Tenemos a otra Carol más. Esto mejora por el momento nada. Vamos. Podemos hacer otro entrenamiento. Un personaje tal de nivel dos. Por el momento nada. Rellenar por aquí. Venga. Y esperar 15 minutos. Vale. Pues nada. Podemos reclutar aquí. También tenemos uno. Aceptamos. Y ahora nos tocaría volver al mundo. Como vemos aquí se me aparece negro. No sé por qué. Pero bueno. Saltamos aquí la conversación. Y venimos a la siguiente patada. Apoya a la Gim. Apoya a la Gim. No le escuches. No puede protegerte. Ni siquiera puedo cuidar de su hermano y de su amigo. Vale. Apoya a la Gaby. Venga. Se da violación. Pero vamos a necesitar más armas. Ya que tienes el arma vamos a darle use. Vale. Apoyamos. Y vale. Nos dan otro arma más. Vale. Tiene la palanca. La llamamos. Y no. Yo no quiero que haya cambios. Me pones una peor. No. Listo. No. No me seas. Tome esta. Es mejor. Y a esta. Aquí. Así que le pones ya el 20% de ata. Vale. Perfecto. Ahora sí. Listo. A ver si. Sin paridad de defacción. No estamos en una facción por el momento. Vale. Y venimos aquí a la fase 1. Y como vemos. Nos puso aquí 3 de esta manera. Y vamos a ver qué tal nos va ahora con las nuevas armas. Vale. Lo que vamos. Taca. 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 Y bueno. Así que no está. Tampoco hay una diferencia con antes. Bueno. Tampoco sabemos cómo son otros enemigos distintos. Debían de ser más duros. Igual las armas que teníamos antes pegaban bastante menos. Ahora voy a acabar lo comprobado. Y nada. Yo lo voy dejando por aquí. Como vemos. El juego tampoco tiene mucho más. Ahora habría que continuar mejorando la ciudad. Para poder crear más cosas. Recutar a personajes mejores. Y ir completando ahí el modo tal. Y luego continuar en modo arena. O sea. Asalto. O como se diga. Como llamar aquí. Vale. Ya vemos que aquí. El ataque son bastante sencillos. No tiene ninguna complicación. Vale. Y pues nada más. Ahí se queda. Nos vemos chaval.